El Día de la Mujer El Día de la Mujer Y realizan un conversatorio que está centrado en cómo ha sido o cómo fue el proceso de integración de la mujer al programa de educación física Aprovechando que estamos cumpliendo 80 años de existencia en la historia del país como licenciatura en educación física Esto entendiéndolo en que el programa de educación física tiene una historia y una cultura que se ha pensado o se ha construido de orden machista O una carrera creada aparentemente para hombres Pero que en el transcurso de los 80 años han sido las mujeres que se han ganado un espacio en este ejercicio Y han liderado cambios y productos curriculares a nivel nacional Todo el ejercicio está desarrollado por los estudiantes del tercer semestre del grupo 02 jornada tarde Que son los que dinamizan y organizan el espacio Yo soy coordinador del programa Y traigo en este momento la voz de mis compañeros En el taller de confrontación es el profesor Víctor Chinchilla El profesor Víctor Durán La profesora Lina El profesor Diego Y quien les habla, Vladimir Entonces los dejo con los compañeros para que vemos el inicio al ejercicio Una última información Nuestra decana Clara Luz de Espeña Estaba, había abierto un espacio para acompañarnos en el conventorio Pero en este momento se encuentra en el consejo académico Y por esas razones nos puede acompañar Pero si estaba muy pendiente de que no es que íbamos a regresar Pide excusas y en otro próximo evento nos acompañan Muchísimas gracias Muchas gracias Buenas tardes Nosotros como compañeros nos sentimos muy honrados De estar al lado de estas mujeres en este espacio Ya que vamos a compartir un poco de sus experiencias vividas Las dificultades que han tenido como tal En su proceso de la educación física Cómo llegaron a ser licenciadas En sí, cómo han sido sus experiencias vividas Por favor, mucha atención Docente de la universidad pedagógica nacional Miembra de asociación de profesores de educación física Licenciada en educación física Es especializadora en entrenamiento deportivo Profesora Paula Natalia Murillo Profesora de actividad física del Instituto IDRD Con subsidio Egresada en el año 2013 de la universidad pedagógica nacional Es también monitora profesional del programa hábitos y estilos de vida Saludable de coldeportes Aparte de esto A parte de esto es coordinadora del programa artístico Fundación universitaria secundaria San Agustín Profesora Marta Moncada de Rojas Egresada en 1959 de la Escuela Nacional de Educación Física Licenciada en educación física Profesora Judit Argenius Egresada en 1959 Licenciada en educación física De la Escuela Nacional de Educación Física Vamos a dar inicio al conversatorio Entonces espero que por favor todos estemos atentos Los que puedan tomar nota Acerca de lo que viene Vamos a dar a conocer el propósito como tal del conversatorio Nuestro propósito es establecer un diálogo Sobre la formación de la mujer en la educación física De la Universidad Pedagógica Nacional En diferentes momentos históricos Identificando dificultades, retos y oportunidades Desde la perspectiva personal, disciplinar Y en los diferentes contextos culturales Para desarrollar este propósito Nosotros manejamos Unos ejes temáticos Que constan de tres preguntas Establecidas para nuestras queridas mujeres La primera pregunta es ¿Qué la motiva a estudiar Educación física Y a culminar este proceso de formación? La segunda pregunta es ¿Cómo era vista la licenciada en educación física En los diferentes momentos históricos? Tanto en el periodo de formación Como en el ejercicio de la profesión Por la familia, los compañeros Y la sociedad en general Y nuestra tercera y última pregunta ¿Cuál es su percepción de la mujer En la educación física actualmente? Y ¿Cómo ve su proyección hacia el futuro? A continuación Le voy a dar paso a mi compañera Ángela Granados Para que desarrolle los ejes temáticos Y se puedan responder las preguntas De la mejor manera posible Muchas gracias Me va a cantar Mísperio Música ¡Gracias! 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 ... la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, la conmemoración de esta fecha, y en Compenaguen en 1910 se aprueba dicha conmemoración. Vamos a recordar aquí algunas de las mujeres que lucharon precisamente por los derechos de la mujer, aquí probablemente se nos escapan muchas, pero vamos a nombrar las más relevantes. En la señora Mary Wollstonecraft, nacida en 1759, en el año de 1792, a partir de la declaración de los derechos del hombre, alza su voz, junto con la señora Olympique de Gux, respecto a los derechos de la mujer. Resulta que en 1789 se declaran los derechos del hombre, pero las mujeres no fueron incluidas. Entonces estas mujeres alzan su voz respecto a la declaración de derechos de mujer y proponen una. Una de ellas fue enviada a la orca por dicha osadía y la otra intentó suicidarse. En Colombia, la señora María Cano, sobre la época del siglo XIX a finales, inicios del siglo XX, es quien agita las masas aquí con respecto a los derechos de las mujeres en los campos urbanos y rurales. Y sobre los derechos inclusivos del hombre en el área laboral. Entonces crea una, no crea una agremiación, pero sí genera las posibilidades para que se generen agremiaciones laborales dentro de Colombia. Vemos que las mujeres abren o la oportunidad se les abre a las mujeres para que a partir de la Segunda Guerra Mundial ingresen al campo laboral. Resulta que los hombres tenían que ir a la guerra. Entonces se necesitaban las manos de las mujeres para que empezaran a laborar. Obviamente este cambio, este campo, esta brecha no se abrió en todos los campos, en todos los puestos, sino que fueron entrando paulatinamente. Entonces si vemos el caso de Estados Unidos, cuando sus esposos fueron a la guerra, estas mujeres empezaron a fabricar las armas. Empezaron a, en las plantas de automóviles que fueron quienes empezaron a fabricar, tanto aviones como algún tipo de armamento. Ellas utilizaron sus manos para contribuir laboralmente a la fabricación de dichas herramientas. Vamos a hablar un poco de lo que corresponde a la mujer y a la educación. Podemos decir que hasta inicios del siglo XX, la mujer se educaba para ser buena esposa. Entonces recibía una educación musical, de costura, de cocina en algunos casos, precisamente para que se desempeñara de buena forma en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. En las escuelas normalistas y a partir de 1870, a las mujeres se les permite ser maestras. Y pues si vemos, este es un rol que prolonga la labor de los hogares, o la labor que ellas mantienen en los hogares, sobre el cuidado y atención de los niños. En 1926 y en 1930, no queda clara estas fechas, pero ya vamos a pedir un poco de colaboración al respecto. El Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas se crea con el fin de preparar a sus alumnas para asumir la enseñanza de las escuelas elementales y jardines infantiles, y se incorpora a la enseñanza comercial en la escuela normalista debido al proceso de industrialización que sufrió el país en ese momento. Con la ley 28 de 1932, esta ley le dio a la mujer manejo de sus propios bienes patrimoniales y personería jurídica para controlar y actuar en la vida civil. A través del decreto 227 de 1933, se emprendieron las reformas de la enseñanza primaria y el título de bachillera a la mujer, como antesala a los estudios universitarios. Pero solo hasta la década de los 80, con la ley 51 de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, comienza realmente la formulación de programas en pro de la mujer. Respecto a la educación física y la mujer, en la ley 80 de 1925, con base en la legislación uruguaya, se incluye la educación física en las políticas de Estado. En 1936 se crea el Instituto Nacional de Educación Física INEF para la formación de profesores, llegando en 1947 a la NUMAR superior y posteriormente es trasladado de este programa a la Universidad Pedagógica Nacional. Y en la mitad del siglo XX, instituciones veían que fueran las mujeres las encargadas, veían bien, perdón, que las mujeres fueran las encargadas de dictar la cátedra de educación física, ya que ella podía tener un control estricto sobre el cuerpo de sus alumnas y prestar especial atención a los ejercicios y a la gimnasia practicada por ellas. Desde esta perspectiva es que la mujer se acerca a la educación física como educadora, permitiéndole acceder a un espacio diferente como lo era el deporte y el cuerpo de los demás. Vamos a aclarar precisamente algunos de estos puntos que nos sirven como antesale, como contexto a lo que estamos realizando. Y le voy a pedir muy amablemente a la profesora Judit que nos explique cómo se dan estas circunstancias de la creación del programa de educación física. Me parece importante empezar a diferenciar qué estamos entendiendo por educación física. Si estamos entendiéndola como una disciplina académica o estamos entendiéndola como un hecho y una práctica social. Como disciplina académica, tiene razón nuestra presentadora, el programa como disciplina académica con miras a formación de docentes, se inicia por unas circunstancias como hasta raras. Lo primero que se hizo fue trabajar en función de la preparación de los jueces que tenían que participar en los Juegos Bolivarianos. Esa fue como la primera iniciativa de que esto se tenía que organizar y se tenía que estudiar. Entonces, organizaron unos cursos para preparar a los jueces que iban a los Juegos Bolivarianos. Entonces, de esa participación en los Juegos Bolivarianos se entendió que la educación física tenía que ser un área de trabajo educativo, de formación. Y se crearon unos cursos con diferentes intensidades para formar a esos docentes de educación física. Primero fueron de un año, después fueron de dos años, después fueron de tres años. Se iniciaba con el requerimiento de que ingresaran desde el cuarto de bachillerato y entonces se llamaban técnicos en gimnasia. Pero cuando dijeron que teníamos como requisitos que ser bachilleres o normalistas, empieza o aparece el título de profesores de educación física. No aún de licenciados en educación física, sino de profesores de educación física. Y con estas circunstancias se gradúan aproximadamente promociones desde el año 37, 38, etc. En ese transcurrir histórico los programas han cambiado y han mantenido como un eje fundamental hasta la década aproximadamente del 70, en donde lo importante era sustentándose en un cuerpo biológico funcional, había que educar para diestrar el cuerpo. Y entonces lo fundamental eran las adquisiciones de técnicas de movimiento bajo nominaciones distintas, gimnasia, danza, gimnasia deportiva, etc. En el después del año 75, cuando a la universidad pedagógica ingresa la facultad de educación física, que antes dependía del ministerio de educación, entran a hacer estudios universitarios con cuatro años. Pero hay una cosa que merece como la mención, y es que los primeros hombres estudiantes que llegaron a la universidad pedagógica fueron los educadores físicos. Porque antes la universidad se llamaba Universidad Pedagógica Nacional Femenina. Cuando llegan los educadores físicos, nos vemos obligados a cambiar el nombre y se llamaría de ahí en adelante Universidad Pedagógica Nacional. Entonces podemos echarnos esa alabanza encima. Fueron los hombres del programa de educación física quienes le dieron el carácter mixto a la Universidad Pedagógica Nacional. En el transcurrir de los 60, pues tuvimos un currículo centrado como veníamos, centrado en ese cuerpo biológico funcional, parado en las técnicas de adquisición de movimiento, con tal cual materia en pedagogía, en psicología, pero todo como desagregado. Teníamos que estudiar eso, pero ¿cuál era la interrelación que establecíamos en eso para tomar decisiones formativas? No nos lo preguntábamos en ese momento, sino que teníamos que cursar y aprobar los cursos. Y se pasaban o no se pasaban. Pero había una cosa que nos distinguía muchísimo y era, digamos, la vocación, la identidad como docentes. En la década de los 70 se hizo una transformación curricular y se le dio más énfasis a la adquisición de habilidades docentes. Posteriormente se le dio un cambio en la década de los 80, por eso ya hablamos del 284 programa, el 284, en donde nos dimos cuenta que era importante que la educación física constituyera un escenario de formación de la persona. Y les cambiamos los nombres a algunas asignaturas, ya no se llamaba basquetbol, sino teoría y método del basquetbol, teoría y método del bolivol, teoría y método del atletismo. Posiblemente pensando que con el cambio de nombre cambiamos el sentido, pero seguimos enseñando basquetbol, enseñando bolivol, etc. El cambio radical del programa de formación de docentes se dio a partir del año 2000, que es en el cual ustedes están en este momento formándose. Y no fue una decisión visceral, como digo yo, fue una decisión producto del análisis y los reclamos que los profesionales de la educación física hacían en los diferentes eventos nacionales, locales, reclamando que se les reconociese como profesionales, que la educación física era importante, que era muy necesaria, pero nadie tenía la razón explicativa de por qué ni para qué. Producto de esos clamores, en el año, no me acuerdo, por ahí mis compañeros, me pueden decir si fue en el 96 o 97, se programaron unas especializaciones de educación física, pedagogía de la educación física, pedagogía del deporte y pedagogía de la administración de la educación física ni en el entrenamiento deportivo. Y resulta que en el trabajo investigativo o ejercicio investigativo que hicieron los que están estudiando pedagogía de la educación física y el deporte, de la educación física más que todo, no el deporte, hicieron los tragos investigativos bajo la pregunta de qué se ha ocupado la educación física, de qué se ocupa hoy la educación física y de qué se debería ocupar la educación física. Y con base en eso se hizo una revisión curricular desde las décadas del 37 hasta más o menos el 60. ¿Qué se concluyó? Que el saber de la educación física como disciplina académica había sido un saber eminentemente ahistórico, instrumental e inmediatista. Traducido eso, ¿qué es? Ahistórico, hacíamos y hacíamos sin reconocer los antecedentes, a pesar de que había una materia que se llamaba historia de la educación física. Yo no me acuerdo qué se veía ahí. La otra materia que se llamaba, ¿por qué era instrumental? Porque nos preocupábamos era de las recetas, cómo se enseñaba el juego, cómo se enseñaba el rollo, receticas, ¿no? Las recetas. Y era inmediatista porque cuanta moda de ejercicio llegaba, inmediatamente se convertía en una asignatura del programa. Que había que, los steps, entonces había que crear un curso de steps, que a heroicos, había que crear un curso de heroicos, que etcétera, etcétera. Por eso era inmediatista. Con base en esa indagación que se hizo, entonces nos quedó sonando, ¿qué es lo que educa la educación física? ¿Qué educa? Y empezamos a quemar neuronas durante cinco años. Varios profesores, algunos seguían con su idea del deportivismo, otros seguían con la idea de la salud, etcétera. Y entonces entendimos que a la educación física no se le había identificado ni reconocido cuál era su valor intrínseco como elemento formativo. Porque todas las finalidades que se le asignaban venían de fuera. Entonces, educación física para la salud, educación física para los aprendizajes escolares, educación física para combatir el estrés. Es decir, educación física como una aspirina de valle, sería para todo. Pero cuál era en verdad el valor intrínseco, es decir, de qué se tenía que ocupar la educación física en el ámbito educativo. Y ahí fue cuando empezamos a descubrir, empezamos a determinar que lo que en verdad educaba al hombre físicamente era la asignación de sentido y contenido que a la que vivía, a las prácticas corporales que hacía, cada quien le asignaba. Y a eso lo denominamos experiencia corporal. Entonces, en este programa, nuestro objeto de estudio intrínseco, qué es lo que educamos o qué es lo que nos educa desde la educación física, nos educa el sentido y contenido que a lo que vivimos con nuestro cuerpo le asignamos. Porque ese sentido y contenido de lo que a nuestro cuerpo le asignamos es lo que se constituye en un elemento estructural de ser. No tanto el elemento estructural de hacer, sino de ser. Y a ese elemento estructural de ser es lo que las teorías y la literatura actual está denominando la corporeidad. La corporeidad, corporeidad entendida como ese ser y estar en el mundo, producto del cuerpo vivido. La educación física es un saber eminentemente vivencial y experiencial. Y como es un saber vivencial y experiencial, tenemos que identificar qué es lo que nos deja lo que vivimos. A eso que nos deja lo que vivimos es un elemento para constituirnos como en sujetos, personas, elemento de la subjetividad. Pero lo que nosotros mostramos con nuestro cuerpo es lo que somos. Y a eso que mostramos con nuestro cuerpo se le llama corporalidad. Entonces, tenemos dos términos que tenemos que precisar y diferenciar. ¿Qué es lo que educa la educación física? Corporeidades como elemento estructural de la constitución de ser sujeto, de ser persona única, singular, particular. ¿Y qué es lo que nosotros mostramos como educadores físicos? Lo que somos. Y lo que somos lo mostramos a través de nuestro cuerpo y se llama corporalidad. Eso en este momento ha sido difícil de entender. Pero yo quiero que precisemos dos cosas. La educación física sigue enseñando actividades, pero hoy las actividades tienen que tener intención y sentido. Sentido e intención. La intención se le da al maestro, pero el sentido y el significado se lo da quien vive la experiencia, quien toma, vive su cuerpo. Hoy en este conversatorio vamos a hacer visible eso. ¿Qué es un conversatorio? Es una versión diversa sobre el mismo fenómeno. Aquí tenemos como seis personas o siete y cada una va a contar una cosa distinta. Fenómeno que vamos a abordar, la formación de los docentes de educación física y el papel de la mujer aquí. Aquí, cada quien va a tener su versión, porque el sentido y contenido que se le ha dado a lo que ha tenido, cada uno de nosotros es distinto. Y eso es lo que nos va a caracterizar como personas únicas, singulares, particulares. Entonces, conversatorio, conversación diversa sobre algo. Y esa conversación diversa sobre algo es producto de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos sentido significado y le hemos dado contenido. Cada persona tiene su versión de lo que ha vivido. No tenemos versiones de lo vivido iguales, por eso no somos iguales. Entonces, eso es como a grandes rasgos la trayectoria. Hemos pasado fundamentalmente de una educación física parada en concepción de cuerpo biológico funcional a una concepción de cuerpo como construcción social cultural. Y hemos pasado de un concepto de movimiento como adquisición de técnicas a comprenderlo como una mediación de relación del hombre con su cuerpo y su mundo. Esas son las dos cuestiones fundamentales que nos diferencian entre los currículos antes del 2000 y el currículo que tenemos hoy día. Muchas gracias, profesora Judís. No lo pudo haber dicho mejor. Lo que les vamos a pedir en este momento a cada una de ustedes es que en un máximo de ocho minutos nos expresen precisamente en cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron sus vivencias, desde su mirada de mujer, desde su postura de mujer, qué fue lo que vivieron, cómo fue que ingresaron, bajo qué circunstancias económicas, políticas, políticas de Estado. Es su micrófono libre en este momento para que nos cuente precisamente cómo fue su paso por la educación física. Entonces, profesora Marta, que muy a propósito, qué pena con usted, estaba comentando y nos encontramos aquí. Profesora Marta fue profesora mía. Entonces, fue una sorpresa encontrarnos. Entonces, me alegra mucho verla. Gracias. Y le doy la palabra en este momento. Cuando vayan terminando, por favor, van en este mismo orden, siguiendo. Una última cosa. Les pedimos, por favor, que las preguntas, inquietudes que tengan, las dejemos en un espacio que tenemos al final del conversatorio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya la profe Judit habló, concretó, pero pues el punto de vista en mi época, que fue en el 75 al 81, como mujer me vi realizada en cuanto a la educación física, porque como decía la profesora Judit, esto es vocación. Si no tenemos vocación para esto, para esta enseñanza, en mi época, a través del profe, de gimnasio, Feralta, él nos decía la educación física es el estudio del movimiento, a través del movimiento. Sí, eso fue en el 81, estamos en el 2016. Entonces, esto se ha renovado, veo que va bien, muy bien. En mi época la tomábamos como, y sigue siendo integral, una formación integral. Nosotros nos lo dirigíamos, ahí veíamos de todo, veíamos psicologías, veíamos deporte, análisis del movimiento, sí, todo se didáctica, bueno, en fin, había una unidad, era una integridad. Sí, cada uno tenía, como veo que ahora es una parte recreativa, tengo entendido, la otra es física, física del movimiento, y la otra es, ¿son tres? Recreación, no sé, doña Juiz, recreación. Sí, las tres carreras, los programas, eso, y en nuestra época todo estaba integral, ¿ya? Como dice doña Juiz, esto se ha ido desarrollando, a ustedes les ha tocado esa parte ya más específica, en cada carrera, entonces, para mí la experiencia, yo venía de ser deportista de esa época, cada uno se iba por el lado de lo que le gustaba, esas son las vivencias que yo tuve, fueron esas, yo en la universidad hice de todos, representé a mi universidad en baloncesto, bolígol y micro, con mucho honor, y uno podía ver tres niveles, bolígol 1, bolígol 2 y bolígol 3, el que quería, yo vi fútbol, aunque ese no era para las mujeres, era una electiva, entonces nosotros teníamos un grupo que queríamos verlo, y nos lo dejaron tomar en esa época, lo veíamos en el, en el, en la nacional, allá tomamos esto, fue un grupo numeroso, éramos 18, y pues para una experiencia es un juego básico, lo mismo que la natación, era ya al aire libre, y pues difícil en esa época, y qué más les cuento yo mi experiencia, que gracias a Dios todos mis compañeros, en esa época, en mi semestre que yo entré en el 75, éramos más mujeres que hombres, en esa época entramos más mujeres, las pruebas nos las hicieron en la universidad pedagógica, en la nacional, quiere decir en el parque nacional, ustedes habían unas pruebas, y para poder entrar acá, lo mismo que habían unos exámenes médicos, no sé si eso sigue, y pues el que quería y tenía estas facultades, y que esto se lleva en la sangre, esto tiene que ser uno docente maestro por vocación, no simplemente, bueno, si yo también representé mi universidad, y representé, como decía Doña Judí, esto empezó por unos juegos bolivarianos, y efectivamente nos fuimos educando para lo que fuera, ya sea como jueces, juego como deportistas, porque hubo la necesidad, no teníamos formadores, no teníamos formadores en mi época, no tenía profesores de educación física, eran militares, yo me eduqué en el Valle, así, yo me eduqué en el Valle del Cauca, y allá eran militares, era todo, era a izquierda, el escuadrón, y tomen un balón y vaya a juez, esto ha tenido un cambio y hemos ganado, y las mujeres mucho más, porque nosotros lo llevamos por dentro, esto no es porque sí, y hay que estarse actualizando, y hay que estarse, yo pues ya he cumplido, y he dado un poquito, me ha gustado siempre la primaria, porque ahí está más, esa es la esencia que tiene, la formación del individuo, la primaria, desafortunadamente, nuestros, ¿qué le dijera yo?, nuestros políticos, nos quitaron una parte de eso, ya la primaria, mandaron al bachillerato, ojalá que volvamos al preescolar, donde se debe tener los profesores de educación física, porque es ahí dentro de la motricidad, y del movimiento, que podemos formar al hombre de hoy, no solamente en la parte física, sino intelectual, entonces muchachos, tienen mucho, ya no soy, yo ya estoy, me estoy pensionando, pero todavía tengo cuerda para rato, y muchachos, les deseo lo mejor, esto es de vocación, esto no es de, que haya fútbol, porque aquí hay micro, que no, entonces muchachos, los felicito, y muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marlene Arias, sí, efectivamente, salí en el año 1979, y, bueno, ¿qué me motivó para estudiar educación física? Inicialmente como bachiller normalista de la Montessori, de la normal distrital Montessori, que todavía asiste, lógicamente cambiado de lugar, antes estaba en el Restrepo, exacto, me motivó eso, haber estudiado en esa normal, y tuve una buena profesora de educación física, que entre otras cosas creo que compañera de aquí de mi doctora, Cecilia Gil, Cecilia Gil, sí, bueno, igual, nos enseñaba, me gustó mucho la gimnasia, la gimnasia con elementos como, ay, que en paz descanse, ¿cómo se llama? trabajábamos con aros, María Emilia, María Emilia, me enseñó mucho el trabajo con aros, a nivel, no tan estético de la gimnasia, pero sí como, de, llevar un conocimiento, una enseñanza pedagógica, para, para mis alumnos, porque yo iba a terminar, y seguir en esta profesión, cuando ya termino, pues, me doy cuenta, la normal distrital, que mi vocación era, pues, esta libertad que tenemos en educación física, y como también, gracias a Dios, tenía algo de, habilidades y destrezas en deportes, entonces, pues, yo decía, pues, rico, cuando fui a la universidad pedagógica, y veía a toda la gente haciendo, diferentes actividades, y, bueno, pues, esta es mi carrera, porque, que, también yo tenía, estaba, ya había pasado, en la Universidad Nacional, para estudiar biología, y decidí, dejar la biología, no fui, sino como 20 días, a la, a la nacional, y me quedé, en la pedagógica, precisamente, por el ambiente, aquí en la 72, era excelente, era rico, bueno, independientemente de esto, también, pues, cuando termino, en la pedagógica, y, hice algunas especializaciones, en lo que antiguamente, se llama, motricidad, no sé ahora, me pareció, que, era importante, o es importante, empezar, por los temas, que ustedes están tratando ahora, por el cuerpo, por la persona, infantil, hasta llevarla, a la madurez, cosa, que todavía, en este momento, se hace importante, porque, los, bueno, la parte política, la parte, del gobierno, pues, no la trata, ese sí es el futuro, de ustedes, como jóvenes, velar, precisamente, porque la educación física, de verdad, empiece, no desde la primaria, inclusive, desde el jardín infantil, porque, si nosotros, como licenciados, no lo hacemos, lo hacen otros, que forman un negocio, que forman un colegio, que forman una academia, etcétera, etcétera. Entonces, este es como el mensaje, principal, para todos nosotros, que, empecemos, y ganemos esos espacios, pues, dentro del, ámbito nacional, dentro de los colegios, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esa es, mi vida, y así, culmino, también trabajé, en el distrito, en colegios, en colegios por la noche, como orientadora, o psicóloga, que le dicen ahora, y también utilicé la educación física, en tratar de, como olvidar, a esas personas, que trabajan, en jornada nocturna, pues, el problema, el problema de los muchachos, o las niñas, que estudian en el nocturno, es por falta de empleo, ¿cierto? Y, de pronto, en este momento, estamos tratando, el maltrato a la mujer, también, entonces, había muchas madres de familia, que eran sometidas, todavía existe eso. Entonces, yo, como no podía ir a los colegios, a las casas, o ir a la policía, a denunciar todas estas cosas, yo lo que hice, es tomar, como, el área, de los deportes, y hacer esto, en educación física, o, aunque no se hacía, educación física, en la noche, pero sí tomé, como campeonatos, y, festivales deportivos, en la jornada nocturna, que fue, el colegio, hacia la hora de San Cristóbal, San Blas, y, allí, se hicieron los primeros juegos, de colegios nocturnos, no sé, pues, casi creo que no existieron, es un poco difícil, pero, ¿cómo se hacía? Entrábamos como cinco minutos, más temprano, no formábamos, ya con los otros profesores, de las áreas, no tomábamos descanso, sería el horario seguido, y, pues, yo me quedaba, desde las nueve de la noche, como hasta las diez y media, once, ahí, yo solita, sí ponía monitores, a los más, los muchachos que eran con, difíciles, que tenían problemática, como la que tenemos ahora, de robo, de atraco, a estos muchachos, yo los cogía y les decía, bueno, si ustedes, se pierde un bombillo, se rayan los carros de los profesores, etcétera, etcétera, se acaban los deportes, entonces, fue la única forma, en que los muchachos, volvieron a los colegios, porque a veces iban, no iban, bueno, etcétera, etcétera, entonces, es una forma también, y más ahora, vuelvo a repetir, que estamos el día de la mujer, siempre seguimos con la problemática, de todos los abusos, entonces, esa sería una forma también, para que ustedes lo piensen, a ver cómo solucionamos, esta de maltrato, que se le hace más a la mujer, bueno, nosotros también maltratamos a los hombres, ¿no? pero, pero más que todo, entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer, y que tenemos que conseguir, aprovechar todo, este nuevo programa, de la universidad pedagógica, y aplicarlo a nuestra vida, para hacer formadores, entonces, esa es mi experiencia, espero que les haya llamado la atención, y el futuro es de ustedes, amigos, felicitaciones por estar acá, para mí, es muy placentero, muy grato, y con un agradecimiento, al profesor Chinchilla, y su grupo organizador, de este evento, y encontrarme con mi compañera judío, compañera de estudio, donde fuimos, y somos buenas amigas, comprometidas con la causa de la educación física, física, igualmente, enmarcar este evento, de los 80 años de la educación física, en Colombia, como carrera docente, dándonos una prioridad a las mujeres, es algo que aceptamos, con mucha alegría, igualmente, el estar en este momento acá, es recordar, los tiempos que la universidad, me dio, la oportunidad de, dar mi consenso profesional, a la facultad de educación física, como profesora, y posteriormente, como directora, del programa de educación física, y donde tuve una etapa de enriquecimiento, porque encontré un grupo humano, de profesores, muy entregados, desde su punto de vista, a la causa de la educación física, con el fin de marcar la diferencia, y dar como alma mater, lo mejor, a la educación superior, en la formación del recurso humano. Marta Moncada, es de Pamplona, Norte de Santander, cursé, estudios de normalista, como maestra, y allí, se me, despertó el interés, y aquella venita, por la actividad física, viendo a una hermana de la presentación, que nos dictaba la clase, y el ruido del rosario, el ritmo, y la forma como, manifestaba, para darnos un ejemplo, de que maestro, que no canta, y no juega, no puede ser maestro, posteriormente, llega a la normal de Pamplona, el profesor, Rafael Azula, que era egresado, de la universidad, de Tunja, en la época, en que la facultad, estuvo allá, y yo le preguntaba, profesor, ¿cómo hago para ser yo maestra de gimnasia? En ese momento, no, no comentábamos educación física, sino gimnasia, me dijo, mira, escribe a la Dirección Nacional de Educación Física, y yo escribí, diciendo quién era, y por qué, deseaba seguir, la carrera, de ser maestra de gimnasia, la respuesta, a pesar de que ya me habían nombrado, profesor, en una, pueblito, en el norte, llamado Toledo, como maestra, en la escuela rural, me llega un telegrama, donde me dicen, que se le adjudicó, una beca, de 20, 20 pesos, era judío, 90 pesos, la niña, pues, la herida de Pamplona, también deseaba conocer la capital de la república, que era el mayor, la mayor ambición, y llego a la Dirección Nacional de Educación Física, y me dicen, ¿usted por qué va a estudiar? Le dije, porque yo quiero ser docente, quiero enseñar, y me encuentro con la escuela, con la Facultad de Educación Física, o Escuela de Educación Física Femenina, los dos primeros años, como momento judío, pues, fue una educación, aparte de la escuela femenina, y aparte de la escuela masculina, en el último año, fusionaron en una sola institución, y dependíamos del Ministerio de Educación Nacional, ya nos acercamos a la coeducación, ya teníamos que encontrarnos con el compañero hombre, nosotros iniciamos, ocho mujeres y cuatro hombres, de los cuales terminamos, seis mujeres y los cuatro hombres, de los cuales ya muchos no están con nosotros. Haciendo cuenta del año 60, en que comenzamos a ejercer, al 2016, podemos decir, junto con Juid, que le hemos entregado a la causa de la educación física, 52 años, de ejercicio profesional. bueno, entonces, ya terminamos con la recordación de muchos maestros, que como lo afirma Judit, tenían el don pedagógico, la responsabilidad, la disciplina, y era un énfasis más en la razón metodológica del hacer, a pesar de que no tuvimos un área de pedagogía, pero ello nos convenció, nos enamoró de lo que era la educación física. Terminamos, fui, se queda en el Liceo Paster de Bogotá, colegio importantísimo, y yo me fui a la normal de Manizales. Me gustó, en esa época, lo llamaban a uno al ministerio, y usted, ¿dónde quiere trabajar? Yo quiero en normales, porque quiero formar maestros. Allí le extendían a uno una sábana, vea, profesora, hay 15 normales, usted, ¿a dónde quiere ir? Entonces, yo escogí clima frío, porque el clima caliente tenía una prima más, en sueldo, pero, consideraba que, que yo no estaba en condiciones de, trabajar en un clima caliente. Allí en la normal, y tal vez yo voy a mezclar mi experiencia con anécdotas. Llego, a una institución de, prestancia social, porque era la normal, única, el saludo a la nueva profesora, y reunión de profesores, fueron cuatro profesoras más de, de la universidad, pedagógica, en otras áreas, y la primera, lo primero que me dijo la, la rectora, usted debe preparar algo, porque la normal, cumple 60 años, algo para mostrar, porque viene el gobernador, el secretario, y la sociedad. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo Marta? será una revista, como con 800 niñas. Comienza allí un primer problema, de esa integración, entre la teoría, y la práctica, vista en la, escuela, con la intencionalidad, del ejercicio, que en este caso, no era solamente mostrar, era educar, para hacer, hacer, y ser. Viene otra, otra parte, allí se trabajaba, con, con falta, porque las niñas, no podían levantar, pues, la pierna, porque, ay, ay, doña Lucrecia, se llamaba la rectora, yo con esa, uniforme, yo no puedo, hacer una demostración, le traigo, le traigo cuatro modelos, de uniforme, un chorcito, por acá, por acá, y un bombachito, me dijo, bueno, es que de acuerdo, a la cultura, de acá, vayámonos, por el bombacho, entonces, el bombacho, era así, un poquito, que se dotaba, la formita, del cuerpo de la niña, y ya, pude salvar, ese problema, ¿cuál fue mi actitud? Mi actitud, no fue enfrentamiento, que es uno de los pecados, con los cuales, peca el profesor, de educación física, que cuando hay, una oposición, o un punto de vista, muchas veces, la respuesta es, con adrenalina, con choque, con disgusto, y, y un poco irreverente, no, allí, tocaba ser muy, sutil, y mostrar, la altura, de un docente, de educación física, de Manizales, yo pasé, a Medellín, al centro educacional, femenino de Antioquia, allí, ejercí mi docencia, muy interesante, y, luego, me llamé, el profesor, Álvaro Sierra, que quería, que me viniera a Bogotá, a trabajar, con él, y, me nombró, en una escuela, el Carmen, allí, colaboré, y tuvimos la oportunidad, de, presentarnos, en un congreso, panamericano, con todas las escuelas, de Bogotá, fue un trabajo, entre lo gimnástico, y lo folclórico, muy bonito, estando allí, me llama, una profesora, Beatriz Villa, que trabaja, en la dirección nacional, de educación física, y me dice, Marta, yo, me voy a jubilar, pero, deseo, que una profesora, venga, a ocupar, mi puesto, entonces, me pasaron, a donde, el director, Guzmán, me hicieron un examen, que yo, que sabía, de educación física, que yo, todo esto, y me nombraron, como técnica, en la dirección nacional, de educación física, allí, tuve la dicha, de trabajar, con el profesor, Humberto Baca, de grata recordación, con el profesor, mi maestro, Alcides Pinzón, y tuve el primer problema, como yo, de ser docente, paso, a una administración, pública, es muy diferente, más, cuando yo estaba, a nivel nacional, mi refuerzo, fue, entrar, a la escuela superior, de administración, pública, y hacer dos años, de estudios, y fui, asimilando, la administración, pública, que hicimos, en la dirección, se hizo el primer, de educación física, para educación media, porque no existía, existía una cartilla, que hizo mi maestro, perdón, Noel Hernández, pero era centrada, en la gimnasia, con el profesor, Pinzón, hicimos, un currículum, centrado, en contenidos, muy, actividad, instrumental, actividad instrumental, de ahí, mismo, en esa, en esa dirección, nacional de educación física, se organizaban, los intercolegiados, los desfiles, de la juventud, y, leyendo la prensa, encontré, un boletín, que decía, que en ese momento, estaban en Colonia, Alemania, el grupo gimnástico, argentino, haciendo una demostración, de su sistema gimnástico, en esa época, era Cayetano, Cañizares, el jefe, le dije Cayetano, sería interesante, traer, ese grupo, a Colombia, dijo, hágame, un presupuesto, y, lo cierto, es que el grupo vino, un grupo, con una nueva, tendencia, metodológica, no centrada, en escuelas, gimnásticas, europeas, que se trabajaba, con posiciones, muy definidas, sino, que este sistema, se basaba, en los núcleos, de movimiento, y técnicas, de movimiento, lo trajimos, inclusive, en la universidad, pedagógica, se hizo, en alguna oportunidad, una capacitación, bueno, estando ahí, en la dirección nacional, leo, en la prensa, que convocaban, a un concurso, de programador, de educación física, para una reforma educativa, de educación media, diversificada, los INEM, yo me presenté, me presenté, en yesada, con muletas, porque estando, en la dirección nacional, con un cuerpo de paz, que me tocó coordinarlo, hicimos una, un taller, de baloncesto, y yo me desgarré, el tendón de Aquiles, izquierdo, entre sus firmuletas, presenté, el concurso, la entrevista, el examen, y me seleccionaron, qué reto, y qué oportunidad, hubo allí, entrar a algo nuevo, en el sistema educativo, con nuevas metodologías, conociendo más de cerca, la problemática del país, en todo el sector educativo, y encontrarse uno, en un grupo interdisciplinario, donde habían programadores, de todas las áreas, donde estaba el arquitecto, donde estaba el ingeniero, y fue una linda escuela, donde se logró, hacer un currículum, muy criticado, lógicamente, pues, habían programadores, dos o tres, por asignatura, y cuando el señor ministro, el señor presidente, Lleras, fue, a visitar el grupo pedagógico, dice, levántense, los programadores, de educación física, y deporte, una golondrina, yo, le dije, pero, señor presidente, yo aprovecho, su presencia, para que se contemple, la posibilidad, de un grupo asesor, para el diseño, de este currículum, y es así, como los, profesores, de la universidad pedagógica, y la universidad de Antioquia, dieron su aporte, y su experiencia, al diseño, de este currículum, que por primera vez, aparece en el país, con una estructura, de tres momentos, una estructura curricular, una etapa de fundamentación, primero y segundo semestre, una etapa de profundización, tercero y cuarto, y una tercera, de iniciación, a la especialización, quinto y sexto. Allí, el debate, sobre la intensidad horaria, fue tenaz, me sacaban argumentos, como por ejemplo, para qué tres horas, para qué dos horas, si con doce minutos, que usted camine, o trote, o corra, según Cooper, tiene resistencia, cardiovascular, cardiovascular, entonces, ahí venía, el debate, con altura, con un discurso, muy consistente, para convencer, a los que tenían, que tomar la decisión, en las intensidades, horarias, me pusieron, a hacer tres supuestos, son veinte, y men, cuántos profesores, necesitan, si es una hora, si son dos, si son tres, todo esto, logré sortearlo, exitosamente, de otra parte, un trabajo, muy interesante, fue, el de las especificaciones, técnicas, de la infraestructura, deportiva, para todos los gimnasios, y campos, exteriores, para el desarrollo, de ese currículum, y, la parte, de dotación, también, fue muy interesante, porque, por primera vez, el país, da, un presupuesto, de, implementar, infraestructura, implementar, materiales, requeridos, y capacitación, docente, esa fue, para mí, una experiencia, muy, 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 gratificante, bueno, y ahí, yo paso, con el deporte nacional, allí estuve, 16 años, como, jefe, de la división, de educación física, vuelve, y juega, el problema, a, licenciada, alrededor, de economistas, administradores, estadistas, y frases, y frases vienen, frases van, es que, si el licenciado, piensa con el sudor, tatá, bueno, entonces, había que sacar un, un, un discurso, no de enfrentamiento, sino de convencimiento, no es cierto, 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 y, tuve la oportunidad, de, coordinar, la asesoría técnica internacional, con el convenio colombo-alemán, para la asesoría, en la estructuración, de dos currículum, de formación, de profesores, Universidad del Valle, y Universidad de Antioquia, el convenio con Cuba, especialmente, para el manejo, de, de cierta asesoría, en procesos, de formación deportiva, también, en mi, en mi, visita que hice, a la escuela, de, educación física, de republiquetas, Argentina, en Buenos Aires, como profesora invitada, estuve un año, y allí, logré, profundizar más, en el sistema gimnástico, argentino, y en ver una serie, de presentaciones, que, cuyo propósito, no era una gimnasia, competitiva, era, demostrativa, muy interesante, esa idea, un poco, a nivel de Colombia, fue la que tratamos, de hacer, con stage, gimnasia nacionales, igualmente, con deportes, logramos, proponer, para el desarrollo, de la educación física, a nivel primario, unos centros, de educación física, haciendo, un sondeo, en, en, en el país, sobre las escuelas, y los espacios, que pudieran, servir, para el desarrollo, de la educación física, se ubicaba, ahí, el centro, el centro era, la infraestructura, física, externa, internamente, una oficina, para profesores, y materiales, y a ese centro, acudían, o iban los niños, a recibir, la clase de educación física, bueno, terminado, en col deportes, ya, fui, me había, dado la oportunidad, de ser profesora, pero, me llamó, el doctor Galo, que, me invitaba, a, que estuviera, en su gestión, como directora, del programa, que ya les comenté, y ya, entonces, llegó, a una institución, privada, donde estuve, 15 años, la corporación, universitaria, Hacienda, inicialmente, fui la directora, del programa, de educación física, y entrenamiento, y técnico profesional, en entrenamiento, deportivo, y, posteriormente, asumí, la rectoría, donde, terminé, satisfactoriamente, mi gestión, entonces, al, terminar, una gestión, con este recorrido, donde, no fui sola, fui, rodeada, de colegas, de jefes, donde, les, ayudé, a crecer, y ellos, me ayudaron, a crecer, y, donde, guardo, con mucha gratitud, para ellos, y mucho, reconocimiento, tengo, que hablar, también, de exalumnos, para mí, ha sido, muy placentero, encontrar, en este momento, egresados, de la universidad, pedagógica, de la universidad, de la universidad, donde están, en espacios, como, Ministerio de Educación Nacional, como, Comité Olímpico, colombiano, como, Caja de Compensación, Familiar, donde han, demostrado, su capacidad, y su profesionalismo, y, donde han, cuidado, el porte, porte, la distinción, y la presentación, del docente, o del administrativo, cuando yo estoy, hablando, de presentación, personal, estoy, invitando, a que, debemos, sabernos, presentar, según, la ocasión, tuve, la oportunidad, en mi recorrido, profesional, muchas veces, en reunión, de Secretaría, de Educación, donde estaba, el Secretario, de Educación, y, y demás, profesionales, de Educación, física, en sudadera, eso, no tiene, presentación, no tiene, presentación, el sobrepeso, el sobrepeso, ¿por qué? Porque, porque el profesor, es admirado, y lo puntualizó, muy bien, por su, presentación, entonces, si soy yo, lordótico, escoliótico, o sifótico, o no conservo, una postura, según, la ocasión, estoy, perdiendo, calidad, ¿no es cierto? Entonces, es importante, tener en cuenta, ese punto, de presentación, personal, y, veamos ahora, qué retos, nos esperan, el primer reto, es, saber, ser maestro, es el primer reto, si no, no lo sea, porque, el maestro, tiene que, mostrar salud, mostrar, vitalidad, mostrar, alegría de vivir, demostrar, que el cuerpo, no se hizo, para enfermarlo, para maltratarlo, para comercializarlo, o para matarlo, o destruirlo, porque el cuerpo, lo más, somos maravillosos, por tener un cuerpo, para pensar, para actuar, entonces, el primer reto, es ser maestro, y marcar la diferencia, marcar la diferencia, con la ética, con la eficiencia, cuando yo hago, la tarea, bien, y con la eficacia, cuando ese hacer, tiene impacto, en mi ética, y en mi misión, institucional, según donde, según donde esté, ya, a mí no tienen, por qué respetarme, por el simple hecho, si como es licenciado, pues, saco pecho, sáquelo, con el saber, sáquelo, con la educación, sáquelo, con la empatía, un maestro, con ceño, a toda hora, da miedo, a los niños, ¿no es cierto? ¿Qué otro reto, nos espera? Y lo tengo aquí, anotado, y lo voy a leer, para terminar, a ver, ¿dónde está? Sí señora, aquí está, responder a los retos, cómo aprender a ser, y ser con el cuerpo, y eso no es solamente para ustedes, es para todos los niños, que le van a abrir a ustedes, sus mentes, y sus corazones, y su vida, esa es la gran responsabilidad, cada 45 minutos, cómo formar al alumno, que ya es un nativo digital, ya el dedo, es a toda hora ahí, ya es otro tipo de alumno, que no quiere aprender, lo que usted quiere enseñarle, sino lo que él, quiere aprender, teniendo en cuenta, no es cierto, las variables, de crecimiento, desarrollo, maduración, edad biológica, aptitudes, y actitudes, esos son, el tejido, que ustedes deben hacer, no es cierto, cómo orientar, el alumno, del siglo del conocimiento, que es un pensador crítico, antes era un, niño sumiso, que no podía hablar, ahora es un pensador, crítico, y cómo responder por la vida, de esos niños, niños, ahora, pienso que, que otro reto, a lograr, es de orden, de organización, profesional, profesional, yo no tengo, por qué, hundir a un compañero, estoy en la obligación, de invitarlo, al diálogo, para analizar, lo que está mal visto, en él, apoyarlo, entonces, si no hay ese compañerismo, si no hay esa, esa lealtad, no es cierto, no podemos crecer, de ninguna manera, ahora, universidad pedagógica, debe marcar la diferencia, sin desconocer, que las 60 facultades, de formación profesional, de educación física, de deporte y recreación, son buenas, son excelentes, pero nosotros, tenemos que ser, más, más, y más, excelentes, bueno, por último, ¿cómo construir, una identidad, corporal, social? En este momento, Organización Mundial, de la Salud, en este momento, los médicos, que respeto, tienen como, el protagonismo, de la actividad, física, preventiva, y piensan, con los educadores, físicos, no tenemos, no tenemos, las bases, y las evidencias, de demostrar, que nosotros, cada 45 minutos, estamos dando salud, y es porque nosotros, no hemos, concientizado al estudiante, y de hecho, lo que nos viene, se tendrán que hacer, modelos diferenciales, de educación física, en el país, porque son, sectores sociales, una cosa, son los jóvenes, que están en las escuelas, y otras, son los que tenemos, que rehabilitar, en el posconflito, y estamos listos, ¿cómo abordar, el respeto, del cuerpo, para evitar, los embarazos, prematuros, si yo no le enseño, a la niña, dignificar, su dignidad, y su cuerpo, y decirle, mi hijita, el hombre va, hasta donde usted, le permite, vamos a seguir, en el mismo problema, y eso, es obligación, de la educación física, el respeto, a la dignidad, el respeto, al cuerpo, y por último, porque ya me abargué, más del tiempo, decirles, y desearles, a cada uno, que sean perseverantes, en seguir, esta carrera, es una carrera, humana, es una carrera, lucrativa, es una carrera, que le da, al licenciado, la oportunidad, de relacionarse, interdisciplinariamente, no solamente, desde lo académico, sino desde lo institucional, y que busquen, espacios, a alto nivel, del gobierno, y de las entidades, privadas, donde podamos, ser orgullo, de lo que es nuestra profesión, desde luego, todo esto, se da con la luz divina, ¿no? Muchos éxitos, y muchas gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Andrea Piragauta, soy egresada, del año 2014, del programa PCELEF, le doy gracias al profesor Vladimir, por haberme invitado, a este conversatorio, y pues voy a orientarme, entonces rápidamente, en las preguntas, que están propuestas, bueno, el primero, cuál es el motivo, que la estudió, la motivó, perdón, la redundancia, a estudiar educación física, y que me generó, pues, la perseverancia, para culminar mi carrera, entonces, primero, quiero decir que, me enamoré del rol del docente, primero que todo, me enamoré de un profesor, de ser profesor, perdón, yo siempre la ambago, de ser profesor, tuve muy clara, la carrera que quería escoger, más o menos, desde séptimo bachillerato, yo no entiendo, por qué hay personas, que llegan a once, y dicen que no saben, qué van a hacer, realmente salen a estudiar, algo que nunca van a ejercer, con amor y compasión, y con responsabilidad, yo me enamoré de la educación, más o menos, sí, más o menos en séptimo, después de eso, digamos que, me enfoqué en dos materias, que me gustaban mucho, educación física, siempre la amé, demasiado, y matemáticas, cuando llegué a once, decía, bueno, qué voy a hacer, matemáticas, educación física, las dos, fueron como una controversia, muy fuerte para mí, pero, pues, practiqué gimnasia, me sentí, quizás identificada, con todas las profesoras, que todas tienen, la misma experiencia en común, practiqué gimnasia, como por cinco años, y, dije, no, definitivamente me voy con la actividad física, con el deporte, llego aquí al PCLEF, y tengo que ser realista, el choque fue bastante fuerte, no fue lo que yo me imaginaba, como profesora de educación física, pero, tengo también que admitir, que salí enamorada, de la educación física, o sea, como egresada, tengo que decir, que salí, totalmente enamorada, y convencida, de lo que soy hoy, licenciada en educación física, amo tanto mi carrera, la amo tanto de tanto, que quise hacer un segundo pregrado, estoy estudiando actualmente en la Universidad Nacional, fisioterapia, es una carrera que, de una u otra forma, complementa la educación física, pero nunca la va a igualar, cuando me dicen, bueno, esto estoy a fisioterapia, ¿se ve como fisioterapeuta? No, y quizás los de la Nacional, me matarían si escuchan esto, porque le estoy quitando el cupo a una persona, pero, yo estudio fisioterapia, por amor a la educación física, por ser la mejor licenciada en educación física, y por no tener falencia alguna, yo sé que las voy a tener, todos la tenemos, falencias algunas, en mi rol como educadora, eso básicamente en la primera pregunta, en cuanto a la segunda, ¿cómo era vista, pues, la mujer en el transcurso de la carrera, mi familia, mis compañeros, mis profesores? En cuanto a mi familia, no tuve dificultad alguna, porque, mi mamá se sintió muy orgullosa, de que quisiera ser docente, de hecho, lo decía con orgullo a sus conocidos, y se sintió más orgullosa, de que entrara a la universidad pedagógica, las dos veíamos a la pedagógica, como un sueño alcanzar, y pues cuando ingresé a la universidad, se puso totalmente contenta, independientemente de que fuera licenciada en educación física, siento que quizás, la especialización de la licencia, no le afectó, ni la tuve en cuenta, mis compañeros, en cuanto, bueno, las experiencias dentro de la carrera, tengo que decir, que como mujer, si sentí implícitamente, aún se siente la discriminación, por ser mujer, no voy a decir que no, si se siente, quizás una de las dificultades, fue mantener los gustos, por algunas actividades, que lamentablemente segregan, y no sé si va a crear controversia, con lo que voy a decir, pero tenemos todavía, la costumbre de pensar, que algunas actividades, afeminan al hombre, y otras, masculizan a la mujer, entonces vemos a una persona jugando, no sé, fútbol, una mujer jugando fútbol, y inmediatamente decimos, bueno, ustedes me tienen, y vemos quizás a un hombre, haciendo ballet, y entonces también, entonces, esa fue como una de las dificultades, que tuve, en el proceso de coeducación, o sea, cómo, estar, no, cómo se dice, cómo, estar inmersa, en mis, prácticas cotidianas, dentro de la carrera, sin mostrar debilidad, o masculinidad, o feminidad alguna, por la actividad particular, que se realice, si me hago entender, esa fue como la dificultad, en cuanto a los retos, que se me presentan, dentro de la carrera, pues salen también, de esta misma, percepción, y es mostrar quizás, la fortaleza, y el potencial pedagógico, que se puede tener, como mujer, tuve una experiencia, se los voy a contar, cuando salí, ya como egresada, en vincularme, en el campo laboral, hubo una vacante, en un colegio, para dos, para dos áreas, para el área de danzas, y para el área de educación física, entonces, pues el colegio, es un poquito pesado, y el rector, muy, firmemente, me hizo entender, que no, que era mejor, que me fuera con danzas, porque se necesita, algo más de, rudez y carácter, para mantener a los chicos, en educación física, cosa que no estoy de acuerdo, y gracias al PCELEP, todos sabemos, que no se necesita, una educación tradicional, militarizada, para ser educador físico, y finalmente, la percepción de la mujer, en la educación física, y su proyección, hacia el futuro, bueno, la proyección, de la percepción, de la mujer, y la proyección, dignificarla siempre, empoderarla, del conocimiento, no quiero ser conveniente, con lo que voy a decir, pero un ejemplo perfecto, es la profesora Judi, el sencilla de la educación física, y se puede, se sabe, o sea, se demostró, que no es cuestión de género, el hecho de que yo esté aquí, dando un discurso, quizás feminista, no quiere decir, que estoy, por debajo, de los hombres, en ningún momento, es cuestión de, equidad, equidad, no igualdad, generando, entre las relaciones, intergenéricas, ¿sí? Lo que creará, pues, una sociedad más justa, obviamente. Y ya, pues, finalmente, quiero felicitarlos a todos, por estar estudiando educación física, yo creo que es el área más bonita, que tiene la educación, espero que todos estén enamorados, de lo que están haciendo, y si no, es momento de, de decir, quiero decirles, que estudien autónomamente, la universidad, no se los puede dar todo, no se los va a dar todo, es responsabilidad de cada uno, de ser un buen profesional, sinceramente, estudiar educación física, es muy rico, es muy fácil, por ende, cuando amamos la profesión, entonces, disfrútenlo, sean autónomos, de su, de su, de su proceso, también, no le dejen las manos, todo a la universidad, yo creo que no debería ser así, ni al docente, y, y finalmente, quiero decirles que, por favor, nunca, nunca vean a la educación, como un negocio, y eso es todo. Bueno, muy bien, a continuación, vamos a hacer una pausa activa, dirigida por nuestra licenciada, Natalia Murillo. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Paula Murillo, yo creo que soy aquí, como la chica diferente, porque yo soy licenciada en deporte, pero tuve también, pues toda la opción de compartir, y de tener compañeros, pues de educación física, en mi área laboral, y también, pues durante mi formación aquí. Les pido el favor, de que se pongan de pie, vamos a hacer una pequeña actividad, porque yo sé que ustedes, ya este ambiente, pues, en algún momento, nos, nos cansa un poco, ¿no? Muy bien, vamos a llevar nuestras manos, hacia arriba, las dos, yo por el micrófono no puedo, ¿listo? Y las vamos a llevar, hacia su lado derecho, todos hacia el mismo derecho, eso es, muy bien, es que hay personas, que tienen como dos derechos, ¿cierto? Cuando yo les diga, holas a la derecha, lo van a hacer hacia ese lado, cuando yo les diga, holas a la izquierda, van a cambiar, ¿ok? ¿Cuál es la izquierda? Muy bien, ¿cómo sería? Holas a la derecha, holas a la izquierda, ah bueno, es que lo estamos haciendo en espejo, entonces, aquí cambia, ¿vale? Entonces, vamos a la, ¿cuál es esta? La derecha, y la otra, a la izquierda, ¿listo? Entonces, si quieren, mis compañeras lo hacen bien, yo lo voy a hacer en espejo, ¿listo? Vamos, holas a la derecha, holas a la izquierda, holas arriba, y holas abajo, ¿listo? Se agacha un poquito, cuando yo le diga, maremoto, usted va a dar vueltas, en su puesto. ¿Entendido? Pues chiquiticas, no, no es que vaya a terminar, por allá al fondo, no, nada de eso. ¿Listo preparados? Holas arriba, holas abajo, holas arriba, holas abajo, holas arriba, holas abajo, holas arriba, holas abajo, holas abajo, eso es. Muy bien, holas a la derecha, holas a la izquierda, holas a la derecha, holas a la izquierda, holas a la izquierda, holas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. por la nariz, a exhalar por la boca, inhalo profundo, exhalo, me regalo una sonrisa y ahora sí se puede sentar, muchas gracias. Y el maremoto, oye, les quedé viendo el maremoto, bueno, háganle bien el puesto rápido. ¿Lista? Bueno, como les comentaba, yo soy pues licenciada en deporte, me gradué en el año, me gradué en el año 2014, terminé en el año 2013 y básicamente para mí esta ha sido definitivamente la mejor experiencia de mi vida. Les confieso que personas que están aquí saben que hace más o menos cinco años yo empecé a trabajar con el Instituto de Recreación y Deporte, con el programa Recreovía, creo que muchos conocen ese programa y fue un reto muy grande porque en mi vida yo había dictado una clase, en mi vida yo había hecho muchas cosas y fue competir en ese momento con personas que llevaban 15, 16, 20 años haciendo eso mismo y lo hacían perfecto. Entonces, para empezar, quiero que tengan en cuenta que para nosotros nada es imposible si queremos hacerlo, ¿cierto? Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber retos, pero eso no significa que por no tener una capacidad uno no la pueda desarrollar, ¿vale? Mi experiencia, básicamente pues en mi infancia, estuve en grupos de danza folclórica, fui campeona nacional de patinaje artístico, por razones de la vida tuve que retirarme, pero siempre estuve muy ligada con el movimiento, con todo lo que es como eso, ¿no? La danza, el patinaje, todo lo que es deporte y actividad física. Mi familia es melómana a morir, nos gusta muchísimo la música y todo eso me permitió tener experiencias, ¿cierto? A nivel corporal, a nivel pues físico también, perdón, la redundancia a nivel corporal, en el que no sólo tú ves cómo realizas un movimiento, sino qué está implicando para ti realizarlo, ¿vale? Entonces, cuando yo salí del colegio, había estado participando pues en el grupo de danzas del colegio y como lo decía mi compañera, uno sale como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿sí? De hecho, después de que me gradué del colegio, duré tres años, trabajando en varias cosas, ¿sí? Trabajé hasta en un call center, como en ese proceso de descubrir qué era lo que verdaderamente quería. Cuando encontré este plan curricular, para mí fue espectacular, yo dije, ese es, ¿cierto? No era educación física, era deporte, pero yo siempre lo tomé muy relacionado con la cultura del cuerpo, ¿sí? De que no es sólo cómo haces un movimiento, sino como lo indicaban mis compañeras, qué representa para ti ese movimiento. Esa fue mi decisión, o sea, por eso tomé la decisión de entrar pues aquí en la universidad, también pues por aspectos económicos, pero también porque además de la carrera como tal, la universidad pedagógica tiene un nombre espectacular, aprovechen muchísimo eso y les pido el favor que desde ahorita podamos trabajar en dejar en alto el nombre de la universidad, porque tristemente, o sea, me ha dado muy duro porque yo amo esta universidad, porque me dio lo que tengo ahorita y es muy triste escuchar personas que también, como le decía mi compañera, sólo van por el dinero, ¿sí? Sí, si a mí me pagan tres millones de pesos, entonces yo hago las cosas como sea y no me importa el resto, ¿vale? Entonces desde ahorita empecemos como a pensar en que nosotros no van, o sea, allá afuera no van a decir es que Juanito, es que Pepito, no, es que el de la universidad pedagógica y el de la universidad pedagógica, ¿listo? Durante mi carrera tuve muchísimos, muchísimas experiencias a raíz pues también de lo que les contaba relacionado con el área de la actividad física y pude empezar a descubrir la necesidad de que nosotros podamos llevar a la gente nuevas formas de pensar, ¿sí? En mi área específica que es la actividad física musicalizada o lo que llamamos clases grupales, me he dado cuenta de que la gente tristemente tiene un concepto que se basa sólo en sudar, si no sudamos a cántaros no estamos haciendo nada, pero así también como lo decían mis compañeros, ¿qué estamos generando en las personas? Una cultura del cuidado, una cultura de una alimentación, una cultura de la actividad física regular, todo ese tipo de cosas, que no es sólo si me veo bonito, si me veo flaquito, si estoy gordito o si tengo un peso adecuado, sino cómo podemos desde nuestro campo, desde nuestro quehacer profesional, cambiar también el mundo. Sí, nosotros, gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, tenemos la fortuna de poder cambiar al mundo, de generarle a las personas la conciencia de que lo físico no es lo más importante, lo exterior, sino lo que pasa adentro, de cómo podemos crearles una cultura para que ellos puedan pues obviamente en el futuro, también pues evitar enfermedades y tener pues una vida mucho más saludable. En el área, bueno también pues mi intención al entrar en la carrera era poder llevar un poco más a lo científico y a lo evidente, ¿cierto? Esa cultura del movimiento, ¿sí? De que no es lo mismo que tú le hables a una persona en términos coloquiales, como dicen por ahí, a que tú le expliques con argumentos válidos el porqué ese movimiento o esa experiencia corporal le va a traer un beneficio. En este momento yo soy la coordinadora de un programa de artística en la Universidad Cervantina y estoy dictando la electiva de danza y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido. ¿Por qué? Porque llegan compañeros o pues estudiantes que me dicen, profe, mi nivel de movimiento es cero y tú los ves y es cierto, se mueve más un palo que ellos. O sea, no hay nada que hacer y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero poco a poco uno se da cuenta de que sí es posible y de que eso muchas veces no va en el estudiante, va en nosotros, como docentes, como personas, que podemos llegar a ellos de forma que podamos, como lo decía mi compañera, no que se enamoren del profesor, sino que se enamoren de esto tan lindo que es explorar su cuerpo, explorar las posibilidades de movimiento, ¿vale? Entonces, lo ideal es que no se enamoren del profesor, sino del movimiento, ¿vale? Entonces, mi experiencia durante este tiempo ha sido eso. Trabajé también el año pasado en Guaymía, no sé si ustedes vieron la película El abrazo de la serpiente, espero que la hayan visto. Los cerros que aparecen al final de la película son allá, ¿vale? Para mí fue también una bendición enorme porque pude tener un encuentro directo con la cultura indígena, ¿sí? Y en ese lugar me pude dar cuenta de que el indígena es muy tímido, ¿sí? Él al movimiento es muy renuente. De verdad que hay personas que hay que, como dicen, que hay que sacarles las palabras, a ellos toca sacarles el movimiento. Porque ellos no es que no puedan, simplemente, pues hay cuestiones culturales que no los dejan, ¿sí? O que ellos se sienten un poco temerosos de hacerlo. Pero entonces, también pude tener la oportunidad de poder, sin entrar a colonizarlos, entre comillas, de que es que usted tiene que hacer lo que yo quiero. Ellos también me enseñaron, ¿cierto? Su cultura. Entonces, es también siempre poder estar abiertos a esas nuevas experiencias. Recuerde que no siempre nosotros tenemos la verdad absoluta, siempre la verdad tiene varios matices, ¿cierto? No es que porque yo soy licenciado de la universidad pedagógica, la verdad exclusiva es esta. No, de otras personas siempre hay que aprender, ¿cierto? ¿Cuál era el otro? Ah, el de la familia. Bueno, como les contaba, pues mi familia siempre pues apoyó el que yo estuviera pues en esta carrera. Pero, desafortunadamente, eso no es solo de ellos, sino de la sociedad también en general. A nosotros nos ven mucho como los que se la pasan jugando, ¿sí? Yo les digo, no, yo dicto cuatro y cinco clases en un día y, uy, no, pero es que usted se la pasa jugando y usted no hace más sino jugar, ¿sí? Entonces fue un poco complicado el ayudarles o hacerles entender que nosotros no nos la pasamos jugando. Nosotros tenemos una estructura, un objetivo y un, sí, o sea, un objetivo al que queremos llegar con lo que hacemos. Y sí, obviamente utilizamos el juego, utilizamos la música, utilizamos muchas herramientas que nos llevan a lograrlo, pero no necesariamente nos la pasamos jugando como ellos lo dicen. En el caso de mis amigos también fue muy complicado porque obviamente tengo amigos ingenieros, arquitectos, ¿cierto? Entonces siempre está como esa creencia de que como yo no soy médico, de que como yo no soy arquitecto, de que como yo no soy ingeniero, entonces no puedo ganar el dinero que necesito o tener el reconocimiento, ¿cierto? De que nosotros seamos el ejemplo, lo que decía nuestra compañera. Obviamente vemos compañeros con un sobrepeso impresionante y yo me incluyo porque hace más o menos cuatro años yo era igual, entonces sí es posible ser mejores profesionales, pero primero tenemos que ser mejores personas, ¿vale? Entonces siempre es necesario tener en cuenta eso. El tercero era, bueno, la percepción de la mujer, para mí ha sido un poquito complicado porque sobre todo en estas áreas donde el cuerpo es el que predomina es mucho más fácil encontrar a esos hombres musculosos, grandes y súper apuestos, ¿cierto? Que a las mujeres enloquecen, ¿vale? Entonces en este campo, como lo decía también nuestra compañera, tristemente muchas veces prefieren al hombre porque es el fuerte y porque es el grande. Y no es cuestión de que yo quiero ser igual al hombre, no, sino es demostrar que nosotras como mujeres manteniendo nuestra feminidad, manteniendo nuestra delicadeza, somos capaces de todo lo que queramos, ¿sí? Entonces es poder posicionar también a la mujer de que primero con su cuerpo, segundo con sus conocimientos y tercero con sus acciones podemos llegar a ser mejores profesionales y en por ende mejores personas. ¿Qué proyección veo hacia el futuro? No sé si es en mi área personal o es en el general para las mujeres. Bueno, en este caso he visto y pues me consta que hemos ampliado muchísimo la oferta, ¿sí? Les cuento, yo estoy en el proceso para incorporarme con la Fuerza Aérea y la oportunidad es igual para ambos, ¿sí? O sea, lo único que cambia es en las pruebas físicas, que pues obviamente uno sabe que el hombre puede hacer más sentadillas o más abdominales que uno, ¿cierto? Pero es en lo único, pues en la creencia, ¿no? Pero es en lo único en lo que hay diferenciación, ¿cierto? Entonces me he dado cuenta de que nosotras mismas nos hemos, perdón, nosotras nos hemos encargado de abrirnos la puerta, no sólo para nosotras sino para otros, ¿cierto? Para las que vienen atrás, demostrando que por ejemplo en algunos municipios también ya hay donde la alcaldesa nombra sólo mujeres, ¿cierto? Porque las mujeres también somos capaces de hacerlo. Entonces eso es lo que les quería contar y muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Bueno, sé que están un poquito cansados, pero bueno, voy a tratar de ser como breve. Voy a empezar entonces desde la experiencia. ¿Qué me llevó a mí a estudiar educación física? Yo tuve de pronto la fortuna de que en la institución en la que me encontraba, estudiando a nivel escolar, hacían algo que para mí debería como volver otra vez a las escuelas, lo que es el proyecto de vida. Y en el proyecto de vida pues más o menos uno identifica pues para qué podría ser bueno o en qué podría enfocarse en un estudio ya a nivel profesional. Y curiosamente me había enfocado en tres. De manera entonces que me inscribí a la distrital para inglés, a la nacional para diseño gráfico y a la pedagógica para educación física. Y en las tres pasé. La nacional sí me quedé, fue en el examen específico, pero también pasé y de ahí entonces tomé la decisión. Pero me costó más trabajo las pruebas de entrada de la pedagógica. No sé si sería en ese sentido un poco privilegiado porque eran las mismas pruebas para todo mundo. No era diferenciado para mujeres ni diferenciado para hombres. Estoy hablando de la década de los 90. Y entonces las pruebas se realizaban en el Parque Nacional. Cerca al coliseo que tiene la pedagógica creo que aún en el Parque Nacional. Y era una prueba de resistencia física. Ese día estaba lloviendo, recuerdo tanto. Además, eran unas pruebas de agilidad, de agilidad motriz, de equilibrio, de fuerza y una prueba de ritmo. Y en las pruebas estaban, de hecho, algunos profesores que a futuro iban a ser mis maestros en la pedagógica. Y bueno, entonces como me costó más trabajo. Y definitivamente creo que eso es vocación, porque en secundaria pues ya había tenido algunos pinitos en la parte deportiva. Y eso era lo que me encantaba. Y tenía claro que más allá del alto rendimiento quería era ser docente. Entonces ingreso a la universidad pedagógica. Ya en ese entonces la mayoría ya eran hombres. Creo que aún se mantiene un poco ese mismo porcentaje. Éramos como 10 mujeres y 20, 25 hombres. Entonces ingresamos. Sí veíamos en ese entonces, como lo mencionaba la profesora Judit, teoría y práctica de, entonces a nivel deportivo. Deportes de raqueta, voleibol, basquetbol, tanto la teoría como la práctica. Natación. Y ya finalizando la carrera, entonces uno veía qué deporte quería profundizar. Y nos involucramos en ese deporte. A la par entonces veíamos también lo que era biomecánica, fisiología, anatomía, análisis de movimiento. Veíamos recreación en donde también teníamos espacios de campamento. Veíamos seminarios de lenguaje, ciencias políticas, educación y cultura y las danzas. Recuerdo al profesor Héctor Murillo, aún está en la Universidad Libre. Deliciosa las clases con el profesor Héctor. Claudia Mayarino, que está ahora en Cali. Jimena también, en la parte de danzas. Y pues también lo rico era vivenciar la universidad. Además de estar estudiando, uno también vivenciar la universidad. Y con Héctor Perata, ya en una de sus asignaturas, pues hacíamos presencia en las gimnasiadas que se hacían en ese entonces. Que era un encuentro intercultural, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces uno veía que venía gente de Chile, de Argentina. Era unos espacios muy ricos culturalmente. Aprendía uno de ellos, y obviamente ellos también aprendían de lo nuestro. Eso en cuanto a lo que veíamos en la universidad, en cada espacio académico también teníamos que hacer nuestros escritos. Entonces hacíamos las cartillas de cada uno de los deportes, que era como un apoyo que también teníamos. Y que definitivamente nos sirvieron después para nuestro ejercicio educativo. Esa fue una buena herramienta en ese entonces. También hacíamos trabajo, algo de las selectivas. Entonces uno también miraba la parte de las selectivas en la universidad, de otras dependencias educativas. Y en varios espacios académicos teníamos también salidas. Entonces tuvimos salida en educación y cultura con San Agustín. Íbamos también a los simposios, foros, congresos que se realizaban en ese entonces en el país. Entonces con la universidad salíamos e íbamos a Santa Marta, a un foro que hubo en Santa Marta. Aquí en Bogotá se realizó también uno internacional. Y había varios eventos en donde la universidad pedagógica era líder. La universidad entonces lideraba los eventos aquí en Bogotá y a nivel nacional. Los congresos internacionales. de los cuales participábamos. Y las salidas pedagógicas, pues, de hecho también teníamos algunas actividades fuera de la ciudad, de sentido pedagógico. Y era ir, estar allá, o tener una vivencia sobre las prácticas corporales que se encontraban en esos espacios a donde nos íbamos, a hacer nuestras salidas pedagógicas fuera de la ciudad. Eso en cuanto a la vivencia de la universidad. Entonces yo digo, vivir la universidad. La universidad en ese entonces tenía un amplio abanico de posibilidades en las que uno podía estar inmerso. Y el hecho era disfrutar de la universidad. Entonces definitivamente algo que me llevó a estudiar educación física fue el apasionamiento. No tenía que ser apasionado en lo que estamos, en lo que hace. De allí entonces ya empecé, pues, ya la parte laboral. Precisamente haciendo mi trabajo de pregrado, me vinculé con la Liga de Gimnasia Bogotá en algo que eran las orientaciones programáticas para niños, orientaciones programáticas de educación física para niños de 3 y 4 años en la Liga de Gimnasia Bogotá. Entonces empezamos a trabajar con niños desde, inclusive, llegaban niños antes de 2 años, niños de 1 añito en adelante. Trabajamos allí. Y de ahí entonces me vinculé al Club Cafán, Club Campestre Cafán. Igualmente, el mayor número de personas, dos etas que se encontraban allí, eran hombres. Las mujeres, éramos un grupo más o menos un poco limitado, ya después pues las cosas fue cambiando. Y allí entonces éramos los instructores de diferentes disciplinas deportivas. Luego del Club Cafán, me vinculé ya al colegio. Entonces, concursé a la Secretaría de Educación y logré vincularme. Y entonces allí empieza un trabajo porque, pues sí, uno tenía la opción de escoger, pero los sitios que se encuentran son sitios periféricos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en ese entonces en la localidad de Usme. Y es donde usted pone a prueba todo aquello que aprendió en la universidad. Llegar a una institución donde no teníamos absolutamente nada, uno siempre tiene el imaginario que la educación física era solo deporte, y cuando no encuentras ningún elemento de ese tipo en esas instituciones, pues entonces se pone a pensar, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Pero definitivamente uno observa que todo aquello que tus maestros te enseñaron, aquellos que tus maestros se proveyeron en la universidad, teóricamente práctica y en la parte práctica, sí realmente lo haces evidente en el ejercicio en ese momento. Entonces llegaron a una localidad de un colegio donde no teníamos tampoco un espacio adecuado para los niños, donde no habían elementos, donde no habían las mínimas condiciones para de pronto tener la clase como tal. Y fue una experiencia muy bonita, porque entonces lo ponen a reflexionar. Dentro de ese tipo de adversidades, ¿cómo yo puedo sacar avante mi área? Y entonces allí en Usme también nos encontramos con otros docentes de educación física. Integramos la red de docentes de educación física de la localidad de Usme. Y con los docentes teníamos un trabajo cooperativo en donde nos pusimos también a pensarnos la educación física en la localidad. Entonces hacíamos trabajos de sentido pedagógico, hacíamos trabajo también de actividades lúdicas, recreo deportivas. En ese entonces no tenía mucha incidencia, pues los intercolegiados existían, pero quienes los organizábamos éramos nosotros en ese entonces, los docentes de educación física de los colegios. Realizábamos trabajos también de investigación. Teníamos un equipo bien interesante de docentes en la localidad. Allí entonces empezamos también a generar y tener fuerza en pensarnos un plan local de educación física y empezar a cambiar también el imaginario sobre la educación física. Y de hecho, algo que no tiene bien claro es que quien posiciona la educación física en una institución es el docente de educación física. Desafortunadamente aún tenemos como el imaginario de que la educación física, algunas personas en nuestra sociedad lo ven como si fuera deporte, solamente deporte. Escuchaba hace poco en uno de los congresos que hubo aquí en Bogotá a Álvaro Restrepo y ellos dicen, no, pues educación física, deporte. Pero quien tiene realmente esa tarea, y ese es uno de los retos que también creo que aún tenemos, porque parece ser que aún no hemos logrado cambiar esa percepción que tiene la sociedad sobre nuestra disciplina, somos nosotros. Como usted como docente posesione la educación física en la institución es su responsabilidad. De hecho entonces que allí logramos eso y tuvimos una gran acogida por los directores locales de educación en ese entonces que eran los gerentes de Cadel y la educación física en ese espacio, en aquella localidad, cogió fuerza. Y logramos, aunque aún tenemos ciertas falencias, que en varios colegios empezáramos a dar la educación física desde la base, desde la primaria, primaria y secundaria. Porque efectivamente empezó a tenerse una visión de que es importante tener la educación física desde los primeros años de edad. Aún no teníamos primera infancia, aún no existía una primera infancia en los colegios, hasta ahora estábamos con primaria, bueno, preescolar y la secundaria en medio. Y bueno, entonces allí realizamos como ese tipo de trabajo con los compañeros. De ahí me trae a otro colegio en la misma localidad. Luego pasé a otra institución, ya algo más central. Y de ahí entonces en ese momento estoy como trabajando en una comisión en la Secretaría de Educación. Y desde allí hemos logrado también pensar, cambiar el imaginario que se tiene sobre la educación física. De hecho entonces, si notamos, ya en primera infancia hemos logrado que se empiecen a enviar docentes de educación física para la primera infancia. Y hay otro reto. ¿A qué me refiero con otro reto que también tenemos en cuanto a la educación física y también como docentes en educación física? Es que prepararnos también para trabajar con la primera infancia. Algo que hemos observado en la Secretaría de Educación es que para este tipo de población muy pocas personas a veces se arriesgan. Y ahí viene otra nota inclusive frente a lo que vemos, el papel de la mujer y el hombre. Porque en la mayoría de instituciones educativas y en la mayoría de espacios, la mujer está dada para trabajar con los niños pequeños. Los hombres con los muchachos de secundaria. Muy pocas veces vemos hombres trabajando con los niños de primera infancia o preescolar o primaria. Más que todo son las mujeres. Yo tenía pues ese recorrido de trabajar con niños desde un añito hasta inclusive hasta con gente ya de 95 años. Los niños adultos. Entonces pensarnos eso, que la educación física no solamente debe ser para la población escolar. La educación física debe ser para todos. Pensar en una educación física para todos. No, es también romper un poco con el esquema de lo escolarizado. Y si pensamos justamente en la educación física como hecha y práctica social, si hablamos de sociedad, entonces hay que romper con los esquemas escolares. La educación física también va de puertas hacia afuera. Otro reto ahí. Entonces tenemos un reto para pensarnos como docentes y fortalecernos en la parte desde primera infancia. Pensar la educación física de puertas afuera de lo escolar. Ahí van dos factores. Y como nos veían a las mujeres, entonces me devuelvo un poquitico también. En esa época de los 90, como lo mencioné inicialmente, las pruebas eran iguales. Y asimismo, las actividades de clase eran iguales para todos, hombres y mujeres. No tenían cierta consideración por el hecho de ser mujer. Y creo que es algo que le agradezco a los maestros de ese entonces. Jugábamos fútbol, igual que los compañeros. Pásquetbol, igual que los compañeros. Cualquier otro tipo de deporte, igual que los compañeros. No tenían cierta consideración con nosotros. Eran todos por igual. Las mismas pruebas, las mismas valoraciones, todo por igual. Entonces eso era, era algo que yo creo que les agradezco a los maestros de ese entonces. No tuvieron como esa discriminación de que usted es mujer y que usted es hombre. De hecho, inclusive uno de los maestros comenzando la carrera, de pronto algunos lo habrán escuchado mencionar, hermano Manuel, el guión por sentado, el hecho de que la educación física sí es para todos y si todos los necesitados tenemos que estar delante del mismo ámbito educativo, pues la mujer tiene los mismos derechos y tiene justamente el mismo espacio de equidad de género con los compañeros hombres. nos decía que éramos el sexo fuerte y sí, aún seguimos siendo el sexo fuerte. Y de ahí entonces el hecho de que se valorara el trabajo de la mujer, de que realmente se tuviera un respeto por lo que la mujer hacía en ese entonces, no tuvimos ningún inconveniente de discriminación al menos en el momento de la parte educativa en la universidad. ¿Cuál es su percepción de la mujer en la educación física actualmente y cómo ve su proyección hacia el futuro? Yo creo que con lo que hemos escuchado el día de hoy y aquí les hemos escuchado, hemos observado que por un lado las mujeres visten en ese momento como un actor líder y si observamos la historia, en la historia de nuestra historia como Colombia, vamos a observar que muchos de los movimientos que hemos tenido en nuestro país han sido generados por las mujeres. Muchos cambios políticos que hemos tenido han sido liderados por las mujeres. Entonces, considero que aún estamos como como en la misma tarea de ser personas líderes dentro de los cambios sociales. ¿Y cuál es la proyección? En un sentido, la proyección para mí sería que seamos agentes de cambio, que seamos transformadores de nuestra sociedad, que tengamos también una proyección hacia la transformación de las prácticas académicas en las instituciones. hay algo que yo considero que es algo vital en este momento en la educación y no solamente lo digo por educación física sino todo en general es nuevamente ver la reivindicación de la vida. Hay que nuevamente reivindicar la vida en la escuela. Y independientemente del área es una acción que tenemos que hacer todos como como actores educativos. Volver la vida a la escuela, volver a reivindicar la vida en la escuela y que nos correspondería a nosotros volver a reivindicar la vida a través de la corporalidad. Ese pensaría que sería uno de los trabajos fuertes en este momento. Y más aún nuestra profesión porque con nuestra profesión tenemos unas grandes ventajas. En un sentido el hecho de que trabajamos justamente con el cuerpo y cuando hablamos de cuerpo ya hay que pensarlo como la integralidad. No solamente considero que seamos un área del ser. Somos ser, hacer y pensar. Entonces si debato un poco eso de que somos ser o que somos solo hacer, no. Somos ser, hacer y pensar. Y cómo direccionar precisamente estos factores en la escuela. Y cómo tocar desde allí, desde nuestro mismo trabajo, la emocionalidad del ser humano. Hacer nuevamente que el ser humano vuelva a su esencia. a su esencia de ser. Suena curioso el hecho de estar pensando que tenemos que nuevamente humanizarnos. O bueno, inclusive pensaría a veces deshumanizarnos porque parece ser que últimamente el ser humano pues empieza a carecido de algunos factores que nos han vuelto un poco como disociados con lo que es nuestro ser y con nuestro ambiente. entonces eso pensaría que también sería otro reto de vindicar la vida en la escuela a través de la corporalidad. Bien, eso sería como las experiencias que vivimos en la universidad. Sería como la proyección y sí, como el mensaje sería que yo espero que ustedes estén en el lugar indicado y ténganlo por seguro. Ténganlo seguro que ustedes no se han equivocado el derecho de haber escogido esa carrera pero hay que apasionarnos y ser apasionados también indica que tenemos que seguir preparándonos. La preparación no sólo acaba en la universidad es el comienzo. La universidad es un primer paso lo demás se lo va dando a usted la experiencia. Entonces bienvenidos muchachos a esta aventura de la educación física en el ambiente donde quiere que usted se encuentre a futuro.